empiezo con algunas de las novedades de ubuntu 18.04 vamos a iniciar hoy vamos a enseñar voy a enseñar voy a enseñar lo que es esto esta parte que vemos aquí ahora podemos cambiarlo aquí abajo y aquí a la derecha en esta nueva versión vamos a ver cómo le damos aquí a mano derecha le damos aquí donde está la configuración lo creamos donde está la configuración dice esto aquí posición de la limpa en la pantalla lo que dice izquierda podemos darle abajo donde nos guste podemos cambiarlo y a mano derecha a mí me gustaba se ve bien y ustedes elegirán su gusto y su comodidad este era todo sobre este vídeo que quería ver para que ustedes también vieran cómo cambiar el dock en diferentes posiciones en ubuntu 18.04 hasta la próxima